¡Hola! Aquí se pegan las estampas. Este es el álbum de los Gogos Crazy Bones. Gracias. 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 Aquí están los Gogos. Gracias. 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 Estos son todos los Gogos. Ya he pegado algunas estampas. Tengo más. Pero son repetidas. Bueno. Esta es mi colección de Gogos. Y mi favorito. Es. Este. Y también. Bueno. Este es mi favorito. También me gusta este. Y. Mini. Por ahí debe estar. Bueno. Pongan en los comentarios. Cuál les gustó más a ustedes. Y dale like al video. Y suscríbete. Si te ha gustado este video. Puedes revisar otros videos. Que están en mi canal. Adiós. Adiós.